Los partidos políticos más antiguos de Venezuela son el Partido Comunista de Venezuela fundado en 1931, Acción Democrática fundado en 1941, URD fundado en 1945 y COPEI fundado en 1946. El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de gobernabilidad democrática que se firmó entre los principales líderes de los partidos políticos Acción Democrática, COPEI y URD. Antes de llegar a la firma del pacto en 1958, veamos los antecedentes. En 1830, Venezuela se consolidó como república independiente tras separarse de la República de Colombia. Entre 1830 y 1935, el país estuvo gobernado por caudillos militares que llegaban y se mantenían en el poder por la fuerza. Existieron contadas excepciones como los presidentes civiles José María Vargas, Manuel Felipe Tobar, Pedro Hual y Juan Pablo Rojas Paul. En 1935 muere el general Juan Vicente Gómez, quien duró 27 años en el poder. Comienza entonces una lenta transición a la democracia con los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isabel Medina Angarita entre 1935 y 1945. Ese año de 1945, el gobierno cae abruptamente con un golpe de Estado promovido por un sector militar liderado por Carlos Delgado Chalbot y un sector civil liderado por Rómulo Betancourt, líder del partido político Acción Democrática, por lo que se establece una junta de gobierno presidida por el propio Rómulo Betancourt. En 1947 se llevan a cabo las primeras elecciones presidenciales universales directas y secretas de Venezuela, un paso trascendental hacia la democracia, y en estas elecciones resulta electo el escritor Rómulo Gallegos, candidato de Acción Democrática, quien superó en votos a Rafael Caldera, candidato del partido político COPEI. Lamentablemente el gobierno de Rómulo Gallegos dura pocos meses en el poder, ya que es derrocado por el mismo sector militar que acompañó el golpe de 1945. En esta ocasión se establece una junta militar de gobierno presidida primero por Carlos Delgado Chalbot entre 1948 y 1950, luego por el civil Germán Suárez Flamerich entre 1950 y 1952, y finalmente por el general Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958. El 23 de enero de 1958 Marcos Pérez Jiménez se monta en un avión y abandona el país, y se establece un nuevo gobierno de transición a la democracia, primero dirigido por Wolfgang Larrazábal y luego por Edgar Sanabria. El 31 de octubre de 1958, dos meses antes de las elecciones presidenciales, los líderes de los partidos políticos Acción Democrática, COPEI y URD firman el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo que tenía el objetivo de consolidar la democracia en Venezuela, evitando los errores que llevaron a la caída del gobierno de Rómulo Gallegos en 1948. Por cierto, el nombre Punto Fijo no hacía referencia a la ciudad de Punto Fijo ubicada en el estado Falcón, sino a la quinta Punto Fijo, que era la residencia de Rafael Caldero ubicada en el sector Sabana Grande de la ciudad de Caracas, donde negociaron y firmaron el pacto. El Partido Comunista de Venezuela fue excluido del pacto, ya que no tenía sentido que un acuerdo de gobernabilidad democrática fuese firmado por un partido político que era de todo menos democrático. Cabe destacar que el pacto de Punto Fijo no contemplaba la designación de un candidato presidencial unitario, sino por el contrario, cada organización política tenía la libertad de sustentar su propio candidato presidencial. Los tres acuerdos fundamentales del pacto de Punto Fijo fueron, primero, respeto al resultado electoral, segundo, establecer un gobierno de unidad nacional y tercero, acordar un programa mínimo común de gobierno. Y los nueve firmantes del pacto de Punto Fijo fueron, por Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leóni y Gonzalo Barrios. Por Copey, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández. Y por URD, Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas. En las elecciones presidenciales de diciembre de 1958 resultó electo el candidato Rómulo Betancourt de Acción Democrática, quien superó a los candidatos Rafael Caldera de Copey y Wolfgang Larrazábal de URD. Cumpliendo con el pacto, Betancourt nombró un gabinete de coalición en el que fueron designados dos ministerios para Acción Democrática, tres para Copey y tres para URD. El pacto de Punto Fijo solo tuvo vigencia como tal en ese gobierno de Rómulo Betancourt, ya que primero URD se retiró y luego Copey hizo lo mismo. Pero sin duda, el pacto de Punto Fijo sentó las bases para los 40 años de democracia que vivió Venezuela entre 1958 y 1998, y el marcado bipartidismo que hubo durante esos años entre Acción Democrática y Copey. Por cierto, Copey significa Comité de Organización Política Electoral Independiente y URD significa Unión Republicana Democrática.